El día de hoy me convertiré en chef, me dedicaré a preparar diversos platillos y dar un servicio de calidad a todos mis clientes Me convertiré en un gran chef o terminaré siendo despedido Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar la hora en la que estés viendo este video A todos aquellos que lo logren les voy a regalar un corazón Muy bien, comenzamos justo por aquí y ahora prácticamente tengo mi propio restaurante Y vienen los primeros clientes, eh, oh genial, vamos a atender, eh, solo tengo una mano, what? Muy bien, les tomo la orden Ok, esto es una salchicha con pan y un hot dog, es diferente Ahora justo por aquí, abrimos el refri, una salchicha por aquí y la salchicha, supongo que la... Eh, eh, salchicha, sal, sal, ah, ah, salchicha, bien, eh, eh, que controles más extraños A ver, salchicha por aquí, perfecto, la ponemos a asar, ahí está No, ya empieza a oler hasta rico, ahora un pan por aquí, eh, como se corta, ah, lo corté Eh, creo que sí, no tengo ni idea, ah, un plato por acá, perfecto, colocamos el plato y de momento lo estamos haciendo genial Pienso que puedo ser un gran chef Ahora, eh, esto ya está cocido, no, no tengo ni idea, a ver, era un hot dog y por aquí tenemos, eh, un perrito No, no, no es un perrito caliente, es una salchicha con pan Ok, ah, bien, me parece que esto va cocido, a ver, ahí está, salchicha por aquí Colocamos ahora la otra salchicha por acá y dejemos que esto, eh, se cocine Ahí está, perfecto, no, 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 el plato, el plato, el plato, el plato, listo, no, puede ser, es que es horrible manejar esto Ah, rápido, ahora, eh, uy, como coloco la salchicha A ver, ahí está, no, ¿qué tal aquí? Aquí, 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 no, 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 la mano, ah, ah, nadie vio eso, ¿verdad? Eh, no lo vieron los clientes, bueno, no importa, lo importante es que es casi un hot dog Listo, a ver, primera orden, por aquí, y, oh, creo que le gustó Y a ver, por acá, lo siento, no pude colocar la salchicha, pero la puedes colocar tú Nice, dos clientes satisfechos, qué buen trabajo estoy haciendo Ahora el plato por aquí, y con permiso, quítate Bien, eh, listo, plato por acá, y ahora sí, ¿cómo se lavan? Ah, bien, ¿solo con agua? Bueno, es que no hay jabón Eh, bueno, no importa, a ver, quiere una salchicha, y tú quieres, eso es un hot dog Listo, vamos a colocar una salchicha por aquí, ah, salchicha por acá, y una más por aquí A ver, ahí está, ah, hace falta algo, me parece, el, el pan, el pan A ver, cuchillo, y, boom, cuchillo, cuadra, 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 ay, eh, eh, no está sucio, no está sucio Todavía sirve, todavía sirve, a ver, cuchillo, cuchillo Ah, 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 qué difícil es cortar un pan, no recordaba que fuera tan difícil Ahora, un plato por aquí, miren, este está perfecto, recién lavadito Y este todavía no, ahí está, uno por aquí, perfecto Y, a ver, una salchicha de este lado, yo creo que ya está muy bien Ojalá que no se, y lo otro, ah No, ah, salchicha, salchicha, quédate ahí, en lo que te busco un plato Aquí está el plato, perfecto, vamos a cerrar esto, y colocamos esto por acá No puede ser, soy un tremendo chef, ahora, esto es más complicado de lo que parece En serio, es difícil ser chef, ahí está, salchicha, y, oh, no, 10 de 10 A ver, amiguito, mira este hot dog, mira este hot dog, eh, eh, dice que está buenísimo Y a ver, una salchicha para ti Nah, vean eso, no, soy buenísimo Esto vamos a colocarlo por aquí para que se quede lavando Ahí está, que lo lave el agua, no hay de otra Y por aquí, eh, me quedan pocas salchichas Ahora, ¿qué puedo hacer? No sé si se puedan pedir más, me parece que en la compu podemos pedir más salchichas Vamos a ordenar comida Ordenamos unas salchichas y también un poco de pan No es por nada, pero parece bastante fácil atender un restaurante Pero en realidad no lo es Eh, él quería una salchicha y un hot dog, ¿verdad? A ver, ahí está, esto por aquí, esto por acá Hay que colocar un buen de platos, pienso que es la mej... Eh, ¿hola? Oh, oh, no, 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 no Eh, no, no, ya llegó la comida, ya llegó la comida Ah, qué bueno, ya no tenía salchichas Dejamos esta por aquí y una más Listo, se van a coser en lo que yo rápidamente voy a por las cajas A ver, un pancito por aquí Y bien, ah, ahí está Buenas tardes, eh, ¿hola? Oh, genial, vean, salchichas por aquí Nache, eh, ¿dónde las puedo colocar? Eh, no se pueden meter, eh Eh, es imposible, a ver, salchicha Esta ya está, listo, cosidita Y una más por aquí, perfecto Ahora solamente tengo que bajar el pan Eh, ¿el pan está por aquí? Ah, genial, ahí, listo Tenemos pan, no puede ser Eh, lo voy a colocar por aquí Y, y el otro pan se cayó Eh, está un poco sucio, pero no importa Ah, ahora, eh, ¿qué, qué me habían pedido? Una salchicha, ¿verdad? Salchicha por aquí Otro cliente satisfecho Y, eh, esto era un pan Y también una salchicha Es un hot dog Ah, ahí está, listo Eh, el pan no está cortado Pero lo puedes cortar con tus manos Vean, no puede ser, soy tremendo Creo que nací realmente para ser chef Eh, bien plato, ahí está No entiendo por qué no los lavas con jabón Ah, ahí está Y entra Listo, listo Ah, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Buenas tardes ¿Qué van a llevar? A ver, por aquí tenemos Eh, un hot dog Y un no hot dog Eh, no hay mucha diferencia A ver, salchicha por aquí Una salchichita por aquí Que se cosa bien Otra por acá Y hace falta un pancito por aquí Y el otro lo tengo que abrir Que en realidad Abrir un pan con esto es difícil A ver, pan Vamos Ahí está Uy, a la primera Nah, buenísima Un platito por acá Y este ya está limpio, ¿verdad? Genial No puede ser Ah, cerramos esto Y... Bien Eh, este pan ya quedó Lo ponemos aquí Hace falta una salchicha La ponemos acá Y hace falta el hot dog Eh, otro plato por acá Lo colocamos aquí Rápido No, 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 no Ay, ay, no, 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 no ¿Qué le pasa? ¿Está en llamas? A ver, no, no, no Salchicha, salchicha, salchicha Ah Eh, listo Eh, la enfrío un poco La enfrío un poco Ah, ¿salchicha? ¿Y la salchicha? ¿Dónde está? Ah, no Eh, eh, rayos Eh, no importa Yo supongo que le gusta la salchicha tostada No, no tengo ni idea Se ve horrible Bien, eh, pobre salchicha Es que era difícil Era complicado A ver, amiguito Toma por aquí tu platillo Esto es un 10 de 10 Y el tuyo quedó un poquito quemado Pero eso no significa que no esté delicioso Ahora vamos a colocar esto por acá de nuevo El plato Necesitaría que una ayuda Eh, eh, ¿hola? ¿Hola? Ah, la basura Necesitaría un ayudante Porque en serio Trabajar solito es súper complicado Se junta la gente Tengo que lavar platos Tengo que cocinar salchichas Tengo que hacer de todo A ver, buenas tardes ¿Qué va a llevar? Uy, esto es fácil Facilito Solamente tenemos que colocar salchichas Salchicha, salchicha, salchicha A ver, salchichas por aquí Eh, bien Ah, bien Salchicha A ver, salchicha por aquí Salchicha número uno Por acá Salchicha, sal de ahí Ok, se cayó un poquito Salchicha por aquí Y salchicha por acá Nice Y ahora Platito por aquí Platito por acá Y ya quedó Dos salchichas para los clientes Bien Ahí está Cocínense Cocínense Salchicha número uno Perfecto Y salchicha número dos Eh, ya casi, ya casi Un poquito más de cocción Y ya quedó Eh, qué fácil O sea, vamos a dejar unas cuantas salchichas por aquí Para que se cocinen En lo que nosotros entregamos esto Ahí está, amiguito Y salchicha para ti Nice Y salchicha también para ti A ver, eh, sí Perfecto 10 de 10 No, voy a ser rico A ver, plato sucio por aquí Y uno más por acá Con permiso Nice Ah, ahora ¿Qué puedo hacer? Mmm Se están cocinando Es tan joya O sea, realmente ya le agarré la onda Yo pienso que puedo ser un super chef Ya teniendo todo esto Pues básicamente somos unos chefs ya gourmets Vean Una salchicha y un pan con salchicha A ver Vamos a venir por aquí Ya no me quedan muchos platos limpios Eso es lo único malo A ver Eh, salchicha número uno por aquí Y el otro quería una salchicha con pan Ah, tenemos un pan por aquí Perfecto Dejamos que se cocine Vamos, pancito Cocínate un poco más Y yo pienso que podemos pedir alguna que otra cosa Por ejemplo Más salchichas y también un poco más de pan Porque realmente hay muchísimos clientes Yo pienso que este lugar ya es súper popular Ahí está, amiguito ¿Y qué es eso? Ah, ah, ni idea Bueno, bien Te voy a entregar aquí tu salchicha con tu pan Ah, ¿dónde estás? Ah, aquí Perfecto Vean Uy, dice que soy Dice que soy genial Básicamente Y la otra salchicha por aquí Y ahí está, amiguito Perfecto No puede ser Eh, bien Vamos a colocar esto por aquí Ahorita voy a... Eh, bien Eh, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Hay algo en la izquierda? Bueno, no vi A ver, rápido Bajamos las salchichas No, no, no Bien, esto es malo Ah, bueno Pero primero bajemos el pan Pancito por aquí Lo vamos a colocar justo por acá Y... Ah, no No, 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 no Rápido Extintor No, no puede ser No, mi negocio Bien, 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 bien Apágate salchicha Apágate No, no El horno El horno El horno No se apaga Ah, ah, ah Bien, bien Fuera, 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 fuera de aquí Fuera de aquí No, 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 no No, no, no No, no puede ser Rayos Ah, apágate El fuego no se apaga El fuego no se apaga Bien, listo Nice Ah, ah Ay, no, no Queda por aquí abajito Queda por aquí abajito Eh, me van a correr Me van a terminar corriendo No puede ser Ah, ya no hay más Listo, listo, listo Ah, ah Eh, esto es malo Esto es muy malo Ok, la cosa empieza a ir un poco mal A ver, rápido Eh, hot dog Eh, el plato está sucio Pero es que no hay platos limpios Ah, a ver ¿Para quién era? ¿Era para ti? Listo El plato está un poco sucio Pero no importa Lo importante es que la comida sea rica Eh, eh, eh Ah, ah ¿Por qué se fue el otro? Oye, no No, no, no Te voy a inventar mi plato Te voy a inventar mi plato Bien, eh La cosa va mal La cosa va muy mal Eh, ay no Ay no, el fuego El fuego Mi, quita Más, van Quítate de aquí Bien, no importa Eh, ¿qué era eso? Ah, 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 ah Una rata ¿La puedo cocinar? A ver Uy, rata cocida Eh, es nuevo en el menú Es, eh What the fuck ¿Alguien quiere rata? A ver, pues vamos a probar Es una rata asada Eh, por cierto Se está quemando un poco el lugar Amiguito, ¿quieres una rata? ¿Qué le pasa a la rata? ¿Por qué no se...? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Rata, estás bien? Eh Ey, ¿por qué no quieres comer? Ah, rayos Eh, bien Yo creo que no estoy hecho para ser chef Rayos, esto no pinta nada bien Bien, esto es una locura Esto es un ye-ye What the fuck Y esa fue la historia de cómo Neo fue despedido Y jamás logró ser chef Por suerte lo contrataron en un lugar donde venden pollo Y por eso ahora trabajo en un KFC Bueno, no en un KFC Pero vendemos pollo Bien, ¿qué quieres? Ah, cuatro piezas de pollo Bueno, cuatro nuggets de pollo Eh, bien Eh, ¿cuál es ese? Ah, genial Cuatro nuggets cocinadas Súper fácil ¿Y las nuggets? ¿Hay nuggets? Nuggets Ah, están justo por aquí Vean, tenemos... Eh, bien No, no, no Ah, tenemos bien poquitas nuggets A ver, nugget por aquí Tiene... Esto no es una nugget ¿Es que es eso? Eh... ¿Qué? ¿Qué le pasa? Bien, a ver Esto aquí Una nugget por acá Perfecto Dos nuggets Tres nuggets por aquí Bien Esto empieza a ser más complicado Una nugget por aquí Y llevamos cuatro nuggets Perfecto En mi anterior trabajo yo cocinaba súper bien Ahora, cocinar nuggets es súper fácil Ya tenemos prácticamente de todo Eh, rayos Más clientes Eh, y no tengo ayuda Ah, a ver Nuggets ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? Bien Eh, ¿qué nos acosió? ¿Qué es eso? Es como, no sé, carne de pollo No importa Ahora, esto por aquí ¿Y dónde están los platos? Ah, ¿estos son los platos? Bien Ah, no No Eh, ok A ver, bien Bájate, bájate No puedo No puedo sacar la nugget A ver, nugget por aquí Llevamos dos Dos nuggets por aquí Una más por aquí Bien Tres nuggets Hace falta una ¿Y la otra nugget? Ah, solo, solo puse tres Había más ¿Qué, qué rayos? ¿Qué rayos? Eh, me hace falta una nugget Eh, nugget Bien Ah, no Son cuatro Según yo son tres A ver, amiguito Espera Te voy a pasar tus nuggets A ver Nugget número uno por aquí Ve nada más Nugget número dos por aquí Y nugget número tres Eh, espera, espera, espera Ahí está Bien A ver Eh, el nugget salió El nugget sale Nugget Sal, sal de ahí A ver Nugget 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 Listo Amiguito Tres nuggets por aquí Tres nuggets por aquí Ah, tres nuggets Por aquí Eh No, 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 no Espera Te faltaban dos nuggets Eh, otro cliente satisfecho Muy bien Eh, ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué? Eh, ¿qué? La rata La rata La rata Rata Vete para allá Vete para allá Rata Ahí está Ay, listo Qué malo que sea ¿Qué? Eh, rata Rata, no te quiero aquí No puedes estar aquí Me van a correr otra vez Rata, vete de aquí Ve, ¿dónde la he hecho? A ver Ah, genial A la basura Rata, vete a comer a la basura Bien, perfecto Ahora la rata Además, vean Manos limpias Acabo de tomar una rata Y ahora sí A cocinar ¡Qué higiénico! Sabía que ser emprendedor Iba a ser complicado A ver Nugget por aquí ¿Y quién quería dos nuggets? ¿Tú? A ver, amiguito Toma tus dos nuggets Perfecto Ya comiste Es más, ni siquiera se sentó Listo Dejamos esto por aquí Para que se pueda lavar Ahí está Ya no hay platos limpios Ya no hay prácticamente ninguno Y bien Lo que tengo que hacer Es tener una estrategia Hay muchos clientes Y como tal No los puedo atender Así que voy a hacer La técnica suprema Y es la siguiente Voy a dejar todo cocinando Y después de ello Simplemente es cuestión de servir Debo de ser súper rápido Tenemos nuggets por aquí Perfecto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Otra nugget por aquí Listo ¿Esto qué es? Eh, no sé Carne de hamburguesa La dejamos por aquí Eh, hay papas Hay papas Las papas están acá atrás A ver, espera A ver, rápido Carne, carne Aquí, aquí Bien, todavía aguanta Todavía aguanta Eh, estas que son Creo que son papas A ver No, ¿es carne? No, ni idea Bueno, no importa Tal vez son nuggets Ay, no, ay, no No, no ¿Y qué hace el camión aquí? Ah, ¿camión? ¿Y esto? Ah, son las papas Ah, genial Gracias, camión Espera Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, clientes Bien, unas papas por aquí Para el que quería papas Papas por acá Bien Se está quemando un poquito Ay, no, no, no Papas aquí Bien, fuera, 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 fuera Ay, no, no, no No, los nuggets Los nuggets Ah, nuggets Tranquilos Ah, vamos Otras papas Ah, odio esto Odio esto Y por eso no trabajo Ah, rápido Ah, otra caja aquí No, no La gente ya se me juntó Y no tengo comida ¿Qué servir? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Esperen, esperen, esperen Ah, ¿tú qué quieres? Dos nuggets Y una hamburguesa Ah, ¿y el pan de hamburguesa? ¿El pan de hamburguesa dónde está? A ver Es el de aquí Ok, necesitamos pan de hamburguesa cocinado ¿Y dónde lo cocino? No, no hay plancha No, ahí voy, ahí voy ¿Dónde está el pan? Oigan, ¿y el pan? ¿Pan? ¿No hay pan? ¿No hay pan? Eh, ah, aquí está Bien, eh, pan Eh, ah Bien, pan Y le pongo aquí su carne Y, 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 y Ya está servido Bien, eh, ahí está Eh, hamburguesa perfecta A ver, amiguito Listo, listo Cómete tu hamburguesa Ah, bien Eh, o quería Quería nuggets Eh, ah, el plato El plato, perdón Ahí está El platito Y ahí está ¡Hamburguesa lista! Eh, ah, quería los nuggets Ah Y así fue como perdí mi trabajo Otra vez Y así fue como perdí mi trabajo